Y ayer increíble, era un partido chato, ya vamos con eso, acá se viene Nacional, la ponen al medio, al área, atención con esto, lo tiene Vega, va a tirar Vega, lo tiene, tiró, gol, 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 gol comenzado el partido prácticamente once minutos, no lo grita pide disculpas por su pasado en el bicho, aparece Vega el treinta y tres, y Nacional comienza a ganar, Nacional quiere punta de la apertura, una mala salida de Rentista, de recuperación de Bergesio, para tres a tres a para Vega de Zurda, gana el bolso, cara Nacional Nacional uno, Rentista cero Fútbol Centenario En once minutos llegó la primera emoción del partido, una muy mala salida del arquero Rossi que rechaza hacia el medio, cosa que no debe hacer nunca un arquero ni un defensa la recupera, ¿quién? Bergesio le queda trece, trece habilita muy bien a Vega que lo fulminó, pasa a ganar el bolso uno a cero Acá se viene con la pelota, va saliendo cuando venía Gonzalo Vega, Salas, Rentista va a tocar la pelota, ahora atrás la meten larga, buscando la presencia arriba va llevando Pérez, Pérez toca para Gilmorellón Varela, la tiene en el número cinco en la mitad del campo, descarga para Rodales va Rodales, va el capitán del bicho va tocando Rodales, Rodales entrega al medio vino la pelota para que la tenga Gilmorellón Varela y este abre por el sector zurdo vino el balón para Agustín Acosta va llevando Acosta, Acosta entrega toca atrás ahora, balón atrás, se viene a Rentistas otra vez, todo atrás el equipo tricolor van a entregar al medio, atención, tiene ángulo va a rematar, remate al arco y la pelota y gol, hay gol, gol 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 de Rentistas Villar Villar en el partido donde anotan los exjugadores de estos equipos no lo grita el número dieciocho lo dejaron venir tenía ángulo, tiró y el remate entra abajo contra el caño derecho una buena diagonal de Emiliano Villar el jugador a préstamo de Nacional la coloca notablemente abajo sobre el caño derecho de Martín Rodríguez empata el bicho con agua, un hombre de más empata a Rentistas a los 45 minutos lindo gol de Villar que no lo grita al igual que Vega que anotó para Nacional 1-1 el partido Fútbol Centenario golazo Rentistas golazo de Villar en el partido de los ex como bien decía Nacho en su relato hizo una gran diagonal y le pegó fuerte abajo rastrero con la pelota contra el piso y con el campo como está se le escurrió a Martín Rodríguez y el empate del bicho colorado cuando terminaba el primer tiempo que el 37.4% que se le escura que se le escura